Hola queridos suscriptores y suscriptoras sean bienvenidos al especial de fin de año en este video saludaré y agradeceré a los suscriptores que comentaron mis videos xd y también les mostraré algunas cosas que tal vez hagan en este fin de año xd. Bueno primero seguro que muchos harán sus celebraciones por ejemplo yo me comería un pastel o un bistecito a aleña o también estoy seguro que muchos se tomarán unas cervezas o el clásico vino o el whisky de un pueblo de escocia también apuesto a que comerán las clásicas uvas rojas o no puede faltar la convivencia. En familia o también por ejemplo yo haría una fiesta con muchas putas y mucho alcohol xd y como no puede faltar música jajaja xd bueno se me olvidaba la cuenta regresiva para que inicie el año 2021 ajá también comenten si conocen el anís del mico es una bebida alcohólica también no puede faltar el brindis o también recuerden los buenos momentos que vivieron en 2020 y cuéntenme cuáles son sus propósitos o metas para este 2021 y cuidado al salir de noche en estas fechas porque en la calle suele haber muchos borrachos tirados en la calle escuchando música norteña y bueno espero que se lo pasen de puta madre o sea bien chingón xd y bueno ahora pasemos a los saludos y agradecimientos a los suscriptores xd bueno muchas gracias por todo su apoyo gracias a ustedes ahora hay 50 suscriptores en este canal para mi es un avance enorme jajaja bueno les deseo un muy feliz 2021 y saludos a todos los suscriptores y en especial a las chicas suscritas al canal y las personas nuevas que vean mis vídeos les pido que por favor se suscriban al canal suscribiéndose me ayudan mucho también dejen sus valiosos comentarios y likes y bueno ojalá cumplan todas sus metas y recuerden ayúdeme a cumplir mi meta es llegar a los mil suscriptores y bueno muchas gracias por todo su apoyo xd y ahora pasemos a los saludos con esperanza hola suscriptores llegó la hora de los saludos cachondos xd bueno un saludo para estos suscriptores games lo cuento felix y gansito ríos ms gta y a santiago dc j mods d ff y alexander castillo dominguez y bayron alejandro villada meneses y también saludos a martin y t999 y por último unos saludos especiales a cause feria games lo cuento chau